hola muy buenas bienvenidos a otro vídeo en este caso vamos a aprender y vamos a introducirnos un poco en la programación orientada a objetos en este caso con java pues bien como sabéis java popularmente a un lenguaje conocido sobre todo por su dinámica a la hora de la programación orientada a objetos y antes de nada pues deciros que la programación orientada a objetos no otra cosa que una forma de programar vale quiero que esto quede claro vale decir que la programación orientada a objetos nos va a ayudar a organizarnos mejor a organizar nuestro código no aprenderemos a crear clases a crear objetos métodos etcétera que también lo veremos más adelante y bueno pues como veis vamos a pasar la siguiente diapositiva y bueno pues como veis la programación orientada a objetos no otra cosa vale como he dicho antes bueno en este caso este sería mi lenguaje sería en español pero en inglés pues tendría otra abreviatura que sería op vale o sea que se lo veis en alguna red social o algún libro o algún medio que sepáis que hace referencia a la programación orientada a objetos y bueno pues aquí simplemente deciros que esta fuente de la wikipedia y nada como veis pues en este caso no define exactamente que la programación orientada a objetos y en resumen en resumidas cuentas vale como yo he dicho para una forma de programar vale esta forma de programar pues ha sido muy innovadora vale cuando cuando se creó realmente y deciros que no nos va a ayudar mucha en muchos aspectos vale como bien digo también podemos crear nuestro código sin necesidad de programar en orientado a objetos vale y no habría ningún problema pero generalmente y sobre todo a la hora de contratación de grandes empresas y demás os van a exigir que que tengáis unos conocimientos en cuanto a programación orientada a objetos que son son la mayoría bastante sencillo simplemente una vez aprendáis lo que es en las tres cuatro claves de la programación orientada a objetos y asimilar y los conceptos pues os será bastante sencillo pues bien si vamos al tercer punto nos indica que está basada en varias técnicas de ese seño vale que son la herencia cohesión abstracción polimorfismo acoplamiento y encapsulamiento muy importante sobre todo el tema de la herencia vale del polimorfismo y encapsulamiento vale todas en sí son bastante importantes para estas son las que más suena a la hora de aprender a programar y en concreto en programación orientada a objetos la herencia pues simplemente la propia palabra o lo va a decir vale lo que va a ser vale ya para que hagáis una pequeña idea y el resto de cosas pues bueno son bastante sencillas y no habría ningún problema aquí pues para finalizar en el cuarto punto indico en la década en la que realmente se popularizó la programación orientada a objetos que en este caso sería en 1990 y bueno pues a día de hoy pues aparte dejado por muchos lenguajes utilizan este tipo de o este modelo de forma de programar vale así que bueno los conceptos básicos vale que tendrías que tener en cuenta como he dicho anteriormente sería clase herencia objeto y método vale para que hagáis una idea vale posteriormente la siguiente diapositiva o una especie de resumen vale muy muy escueto y bueno pues estos cuatro puntos son muy muy importantes y son prácticamente no vamos a hacer lo que se basa la programación orientada a objetos pero decir que son puntos que son imprescindibles que debéis asimilar los conceptos y aprender lo antes posible vale una clase vale ya hemos aprendido lo que es una clase a crear clases y bueno simplemente pues a través de una clase vamos a realizar una serie de actividades o de actos vale y crearemos otras clases vale la herencia como aquí vais y el propio significado lo dice una herencia es cuando una clase vale va a heredar cosas de otras vale es decir una clase va a adquirir las propiedades de otras a través de un de una serie de de conflictos vale una serie de comportamientos vale que ya aprenderemos y bueno pues ya aquí para como país también en esta diapositiva pues ya avanza un poco el tema de los de los públicos de los privates vale que son los para el tema del acceso o incluso protect y ya lo veremos a la hora de crear objetos vale deciros que se puede crear los objetos que nosotros queramos realmente habrá unos tipos de objetos habrá otros pero bueno al fin y al cabo en la creación de objetos bastante sencilla ya la veremos en los siguientes vídeos y por último los métodos vale que es desde mi punto de vista la cosa más importante vale el punto que realmente te va a indicar la programación orientada a objetos y lo que va a hacer que la entiendas realmente un método una otra cosa vale que es un algoritmo vale como viene aquí en la diapositiva en el que dentro de ese método ustedes van a coger y van a indicar una serie de funciones vale van a coger y van a decirle tengo este método quiero que haga esto esto y esto vale y a raíz de ese método lo vamos a invocar en otra clase vale o en la misma muy sencillo vale es un método al fin y al cabo es una caja en la que tú le indicas una serie de instrucciones y ese método después lo llamas vale y ya pues realizaría en este caso pues en nuestra clase principal o en cualquier otra clase la que hemos indicado al método vale por último vale he hecho un breve esquema vale en el que bueno al fin y al cabo os lo voy a explicar y bueno las clases vale no son clases normales ya sabemos el significado de las clases sabemos crear clases y deciros que se pueden crear tantas clases como queramos o como el programa lo requiera vale podemos tener una clase otra podemos tener diversas y dentro de esas clases vale independientemente de una o de otra vamos a tener una serie de objetos vale los cuales vamos a utilizar estos objetos pues los vamos a poder crear en cualquier clase podemos crear muchos objetos en una clase o muchos objetos en muchas clases y por último el tema de los métodos los métodos como he dicho vale es una serie de instrucciones vale una caja en la que introducimos todas estas instrucciones y nos van a servir para indicarle a nuestro programa las funciones que debe hacer vale esto sería una breve introducción a programación orientado a objetos espero que más o menos os haya quedado claro o simplemente que os haya asimilado conceptos de cara a los próximos vídeos y bueno muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver